¡Suscríbete al canal! ¿Qué se trata de problemas para resolver? Problemas para resolver por cálculo mental. Entonces, hijos, primero que todo, ¿qué se debe hacer para resolver un problema por cálculo mental? Se realizan operaciones sencillas mentalmente. Bueno, recordemos que en el método de ayer también era simplemente reemplazar la respuesta mentalmente en el enunciado del ejercicio hasta que coincida con ello. Operaciones sencillas son suma, resta, multiplicación, división, de pronto alguna potenciación y de pronto alguna erradicación. Es importante, muchachos, aquí manejar dos cosas. Vamos a tratar de aprendernos los cuadrados de los treinta primeros números. Cuadrados. Esto lo va a hacer usted despacio, tiene mucho tiempo. Yo le voy a colocar algunos para que nos demos cuenta. Uno al cuadrado es igual a uno. Siete al cuadrado es igual a cuarenta y nueve. Once al cuadrado es igual a ciento veintiuno. Quince al cuadrado es igual a doscientos veinticinco. Veintitrés al cuadrado es igual a quinientos veintinueve. Y treinta al cuadrado es igual a nuevecientos. Entonces tratemos de aprendernos los que los tengamos claros, para que en cualquier momento usted lo necesite, que lo recuerde y no tenga que acudir, o estar tratando de hacer cálculos raros por ahí. También nos vamos a aprender las raíces cuadradas. De los treinta primeros números, con la primera cifra decimal. También voy a hacer algunas. La raíz de uno es uno. La raíz de cinco. Con la primera cifra decimal, con eso obtenemos. La raíz de cinco es dos punto dos. La raíz de doce. Es tres punto cuatro. La raíz de diecinueve. Es cuatro punto tres. La raíz de veintiséis. Cinco punto uno. O cinco punto cero nueve. Va a ser más exactos. La raíz de treinta cinco punto cuatro. Le aconsejo, hijo, que se las aprenda. No es obligación. Pero si usted maneja estas cositas, va a tener mucha más habilidad que cualquier otro muchacho que de pronto no maneje eso. Otra cosita que les quiero contar, que es una curiosidad matemática y de pronto nos va a servir. ¿Cómo elevar los números terminados en cinco al cuadrado? Entonces usted siempre lo va a hacer de la siguiente manera. Mira el número que está antes del 5. El número que está antes del 5 es el 1. Ese número lo multiplicamos por el número natural que le sigue a él. El número natural que le sigue al 1 es el 2. Multiplico 1 por 2, 2. Y agrego el 25. Siempre, siempre se hace así y siempre me va a dar. Si voy a elevar 25 al cuadrado, entonces el número que está antes del 5 es el 2. Lo multiplico por el número natural que le sigue al 2. El número natural que le sigue al 2 es el 6. Perdón, el 3 es el 2 por 3, 6. Y agrego el 25. Si vamos a elevar 35 al cuadrado, el número que está antes del 5 es el 3. El número que le sigue al 3 es el 4. 3 por 4, 12. Y le agrego el 25. Si voy a elevar 65 al cuadrado, el número que está antes del 5 es el 6. El número que le sigue al 6 es el 7. 6 por 7, 42. Y le agrego el 25. Siempre, siempre se hace de esa manera. Miremos con 105. El número que está antes del 5 es el 10. El número que le sigue al 10 es el 11. 11 por 10, 110. Y le agrego el 25. Es una curiosidad matemática y es bueno saberla para hacer de pronto algunos cálculos. Si yo le digo, por ejemplo, la raíz de 529, por decir algo, por decir algo. La raíz de 529. Si llegamos a algún problema o nos presentan raíz de 529, usted, por los cuadrados, usted sabe que 20 al cuadrado es 400. Y que 25 al cuadrado es 625. Entonces, 529 es mayor que 400 y menor que 625. Eso quiere decir que la raíz es un número más grande que 20 y menor que 25. Como nuestro número termina en 9, la raíz de 9 es 3. Entonces, la raíz de 529 debe ser 23. Todas estas cositas nos sirven para hacer ese tipo de cálculo de lucha. De manera fácil, porque usted no va a tener la opción de pronto de entrar a una calculadora al examen. Entonces, todas estas cositas no las maneja. Nos van a servir muchísimo. Vamos entonces al grano con los ejercicios. Que lo más importante es que aprendamos a hacer ese cálculo mental nosotros mismos. En los distintos ejercicios que vamos a mirar. Miremos este ejercicio. Ojo pues, que yo quiero que hagamos las cosas de manera rápida y muy sencilla para nosotros. Mucho cuidado. Pónganme cuidado. Juliana compró 80 chocolatinas a 4 mil pesos cada una. Vendió 30 a 4 mil 500 cada una. Y 25 a 4 mil 800 cada una. ¿Cuánto debe obtener de las que le quedan para obtener una ganancia total de 40 mil pesos? Entonces, lo que usted tiene que tener claro, porque usted puede empezar a hacer un montón de operaciones. Yo no quiero eso. Yo quiero que se tenga claro. Que si él compra 80 chocolatinas a 4 mil pesos. Invierte 328 por 4 es 32. Y agregas todos los cerros. Si se quiere ganar 40 mil pesos. ¿En cuánto las tiene que vender todas? Las tiene que vender en 360 mil pesos. Porque mire que usted se dio cuenta que invirtió 320 y que se va a ganar 40 mil. Las tiene que vender en 360. Miremos, miremos cuánto ha vendido. Ha vendido 30 a 4 mil 500. Entonces multiplicamos 3 por 45. Ojo a esto. Si usted va a multiplicar por 3 por 45, multiplica 3 por 40 que es 120. Y 3 por 5 es 15. Y 120 más 15 es 135. Mire que esto lo puede hacer usted mentalmente. Y eso es lo que quiero. Cálculo mental. Listo. 25 a 4 mil 800 cada una. Entonces para que tú hagas esto bien fácil. Multiplica 4 mil 800 primero por 10. Da 48 mil. Esto lo vas haciendo mentalmente. 48 mil. Otras 10. Otros 48 mil. Y 5 es la mitad de 48. La mitad de 48 es 24. Entonces mira que mentalmente esto lo puedes hacer muy fácil. 8, 16, 20. Van 2. 4, 8, 10, 12, 120. Entonces aquí van 120. Mire. ¿Cuánto ha vendido en total? Ha vendido en total 135 más 120. Que son 255. Y como ella tiene que llegar a 360. ¿Cuánto me hace falta? Oye que no es 225 ni que es 100. Si ven muchachos. Pero porque usted tiene claro que es lo que tiene que hacer. Usted puede decir hombre. Ah, aquí se está ganando en cada una 500 pesos. Y empezar a multiplicar por 30. Aquí se está ganando 800 pesos. Multiplicar por tanto. Mirar cuánto le hacen falta por vender. Entonces mire todo el proceso que tiene que hacer. Mire que si usted tiene claro el ejercicio. Hijo, si usted tiene claro el ejercicio. El problema se resuelve solito. Porque estas operaciones. Son muy sencillas de hacer mentalmente. Entonces listo. Ya sabemos que. Ha vendido en total. 255. Y debe llegar a 360. ¿Cuánto le hace falta para llegar a 360? Miren qué fácil. Miren qué bonito muchachos. Entonces miren qué. Estas cositas si no sirven. Y mucho. Vean aquí vamos a repasar un. Problemita de porcentajes. Mauricio compró una camiseta en 15 mil pesos. Fabio la compró en un 30% menos. Entonces mentalmente lo que usted tiene que tener hijo es. Mauricio invirtió 15 mil pesos. Esto no lo tienes que escribir. Yo lo estoy haciendo para que vayas organizando tu mente. Y vayas haciendo eso. Fabio la compré en un 30% menos. Saquemos primero el 10%. El 10% es correr la coma. Un espacio. Corro la coma un espacio. Y me quedan 1500. Como yo tengo que llegar al 30. Multiplico 1500 por 3. Son 4500. Entonces quiere decir que Fabio la compró en 4500 menos. Y 4500 menos que 15 mil es 10500. Miren lo fácil de esto. Cuando usted tiene claro. Pero Emerson la compró en lo mismo que Fabio. Más un 10%. Entonces ¿cuánto es el 10%? El 10% de 10500. Corre la coma un espacio. 1050. Entonces a 10500 le sumas 1050. Si a 10500 le sumas 1050 eso va a dar 11000. ¿Cierto? Entonces mire que usted ya no tiene que hacer toda la operación inclusive hijo. La de una vez la respuesta. Hombre usted no cree. Entonces súmele. Súmele. A 10500. Que lo puedes hacer mentalmente. 1050. Y mira que nos da. Cero. Cinco. Cinco. Uno. Uno. Once mil. Quinientos cincuenta. Mira lo fácil. Y a veces nos ponemos a hacer un montón de operaciones. Que no. Por eso hijo. 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 Primero entienda. Entienda el ejercicio. Y luego aplique lo que usted sabe. Miren muchachos. Yo no conozco. No conozco en ninguna parte un muchacho. Que me haya dicho a mi profe. Yo estoy en once. Porque me gané el cupo en una rifa. Eso es imposible. Y entonces hijo. Si usted está en once. Usted tiene los conceptos mínimos. Para presentar este examen. Es porque usted aprobó. Sexto. Séptimo. Octavo. Noveno. Y decido. Y vas a aprobar once hijos. Con toda seguridad. Entonces mira. Entonces mira que lo importante es. Que entiendas. Para que puedas aplicar lo que sabes. Para que puedas aplicar lo que tú sabes. Eso es supremamente importante. Miremos este ejercicio. Un niño está jugando con todas sus canicas. Quiere organizarlas en filas y columnas. De manera que forme un cuadrado. En su primer intento. Le sobran ocho canicas. En fila y columna. Le sobran ocho. Y en este nuevo intento. Le faltan tres. Para formar un cuadrado. ¿Con cuántas canicas está jugando el niño? Entonces tratemos de entender. ¿Qué es lo que me dice el ejercicio? Cuadrado. Él va a formar un cuadrado. Si va a formar un cuadrado. El largo es igual al ancho. O sea. Son dos lados exactamente iguales. O sea. Que me va a dar un cuadradito. Ah. En el primer intento. Le sobran ocho. Y en el segundo. O en el nuevo intento. Le faltan tres. Entonces. ¿Qué es lo que yo tengo que mirar? ¿Con cuál de estos números? Ocurre eso que me están diciendo. El cuadrado antes del número. Y el cuadrado después del número. Si no me han entendido. Miremos. Hay que hacer cálculos. ¿Qué cuadrado hay antes de trece? Nueve. Tres al cuadrado es nueve. ¿Y qué cuadrado hay después de trece? Dieciséis. Miren que cuando usted ya entiende esto. Entonces usted dice. Ah. Entonces miremos. Son trece. Entonces. En el primer intento. Con nueve lo hace. No le sobran ocho. Porque aquí le sobrarían cuatro. Si él tiene trece. Y hace este cuadradito. Le sobrarían cuatro canicas. Y el problema me está diciendo. Que en el primer intento. Le tienen que sobrar ocho. Y miremos qué pasa. Ah. En el segundo intento. Forma. Y tiene trece. Dieciséis. Aquí le faltan tres. Cumple esta condición. Cumple la segunda condición. Le quedan faltando tres. Pero no cumple la primera. Entonces. Si entendimos eso. Yo quiero que alguno de ustedes. Le dé la respuesta correcta. Y trate de no escribir. Hijo. Trate de no escribir. Mentalmente. Piense. Pin, pin, pin. El cuadrado antes y el cuadrado después. Y dígame tranquilamente. Profe. La respuesta. Es la A. Es la B. Es la C. O es la B. Un atrevido. Un atrevido. Sin miedo. Sin miedo. Muchachos. Alguien que diga un número. Dígame uno de los tres números que faltan. ¿Cuál? ¿Cuál dijiste? ¿No te estoy escuchando? ¿44? ¿44? Vamos a ver si es 44. Probemos con este. Entonces. El número de canicas que tiene el niño son 44. Miro qué cuadrado hay antes de 44. Ah. El cuadrado antes de 44 es 36. 6 por 6, 36. Y el que hay después es 49. 7 por 7, 49. Miremos si se cumplen las dos condiciones. Si el alma al primero de 36 le sobran 8. Ah. Esta cumple. Sobran 8 aquí. Pero si hace este. No me da. Porque tienen que ser 3. Y serían 47. Eso quiere decir que la respuesta tampoco es esta y tampoco es esta. Miremos qué pasa si el número de canicas que él tiene es 33. ¿Qué cuadrado hay antes de 33? Ah. Pues el 25. ¿Cierto? ¿Y qué cuadrado hay después de 33? Pues el 36. Entonces. Si él arma este cuadradito de 5 por 5. Le van a sobrar efectivamente 8 canicas. Y si él va a tratar de armar el de 6 por 6. De 6 canicas por lado y lado. Le van a faltar 3. Y miren que eso es lo que me está diciendo el ejercicio. Aquí lo importante está en entender esta carreta. Si usted me logra entender eso hijo. El problema lo resuelve. Si usted no entiende eso. Usted empieza a dar vueltas. Pero como así que falta y que sobre y que no sé qué. Mire. Mire que el ejercicio es muy claro. Entonces la respuesta correcta es la C. Miremos que los ejercicios son muy sencillos. Me llevan a leer y a entender muy bien. Y eso es lo que tenemos que hacer. Bueno. Siguiente ejercicio. En un jardín hay 150 niños de 4, 5 y 6 años de edad. 90 niños de 4 y 5 años. Y 110 de 5 y 6. ¿Cuántos niños de 5 años hay? Listo. Un voluntario que quiera dar la respuesta a hijos. La de. La de. La de. Excelente hija. ¿Qué hiciste? Cuéntame. Pues lo primero que hice fue como habían 90 niños entre 4 y 5. y el total son 150. Entonces 60 eran niños de 6 años. Y en el siguiente resultado que decía que habían 110 niños entre 5 y 6 años. Como habían 60 de 6 años. Entonces 110 menos 60 sería 50. Excelente. Excelente. Te felicito hija. Eso es aprender a leer. Miren muchachos. Dice aquí. En un jardín. Hay 150 niños de 4, 5 y 6 años de edad. Sabemos que en total hay 150. Después me dice. 90 son de 4 y 5 años. Si 90 son de 4 y 5 y en total son 150. Entonces faltan los de 6. Yo puedo decir aquí. Que 60 son de 6 años. Mire que eso no lo dice el ejercicio. Pero que si yo leo entendiendo me doy cuenta. Al leer hasta acá. Que 60 son de 6 años. Y si sigo leyendo el ejercicio. 110 son de 5 y 6. Yo sé que 110 son de 5 y 6. Pero sé que los de 6 son 60. Me faltan los de 5. ¿Y cuánto me hace falta de 60 para llegar a 110? ¿Si ven que tan fácil? Cuando uno entiende el enunciado. El ejercicio se hace solo. Y esa ventaja nos da el índice. Que nos da las respuestas. Y si usted está entendiendo. Simplemente verifique si es verdad o no. Miren que bonito muchachos. Excelente hija. Te felicito. Así es que hay que hacer las cosas. Puse este ejercicio. Porque este ejercicio valió hace como 3 años. 3 o 4 años. Y el IFES clasifica los ejercicios. O clasificaba. En ejercicios de alto grado de dificultad. De nivel medio de dificultad. Y de nivel bajo de dificultad. ¿Qué era de nivel alto de dificultad? No era lo difícil del ejercicio. Si casi nadie contestaba el ejercicio bien. El IFES lo clasificaba como de alto grado de dificultad. Si más o menos la mitad de los muchachos contestaba bien. De nivel medio. Y si todo el mundo contestaba bien el ejercicio. De nivel bajo de dificultad. Entonces este ejercicio. Que dice. Mauricio se presenta a las pruebas IFES. Y cada vez obtiene 6 puntos menos. Si la primera vez obtuvo 344. Y la última 320. ¿Cuántas veces se presentó? Yo voy a dar la respuesta que damos siempre. 4. Y resulta que la respuesta no es 4. Nosotros lo que hacemos es. Escogemos el mayor puntaje. Restamos el menor. 344. Menos 320. 24. 24. Y 2. 64. Resulta que cuando usted hace eso. No está teniendo en cuenta uno de los extremos. Es claro. Y todo el mundo contestó que fue 4. Problema de alto grado de dificultad. Pero miremos el grado de dificultad. Si yo entiendo bien. Si la primera vez obtuvo 344. La segunda vez. 6 puntos menos. 338. La siguiente vez. 6 puntos menos. 332. La siguiente vez. 6 puntos menos. 326. Y la siguiente vez. 6 puntos menos. 320. Cuente cuántas veces se presentó. 1, 2, 3, 4 y 5. Y nosotros por hacer las cosas muy rápido. Hacemos lo que hice anteriormente. Pues miren que a veces. Que a veces. Es necesario no ser tan mediático. Ni tan rápido. Es pensar bien. ¿Cómo vamos a botar un ejercicio de estos tan elemental? Por contestar rápido. Hijos. Cuidado con eso. La edad en que ustedes están. Uno es muy mediático. Y quiere que las cosas sean es. Ya pero ya. Miren problemas tan sencillos muchachos. Se reparten 15 litros de vino. En vasos de una capacidad de 3 quintos de litro. El número de vasos necesarios es. Ahí se repetió a veces la pregunta. Bueno. De todas maneras puedo eliminar 15 y 30. Porque si son 15 vasos. Cada vaso es de medio litro. Y si son 30. Perdón. De litro. Y si son 30. Cada vaso es de medio litro. La respuesta es 20 o es 25. Haga la división hijo. 15. Dividido. 3 quintos. ¿Quién no tiene denominador el 15? Aplicamos una propiedad de las proporciones. Extremos y medios. Nosotros lo llamamos la ley de la oreja. Pero eso es extremos y medios. Entonces esto sería 15 por 5 es 75. Y 75, 3 por 1 es 3. 75 dividido 3. Casi siempre da 25. A no ser que esté haciendo mucho frío. La respuesta correcta es 25. Pero miren que los ejercicios son más de entender. Que de hacer mucho proceso. Insisto mucho en eso muchachos. Trabajemos con calmita. Las cosas funcionan porque funcionan. Este ejercicio que me parece bien interesante. Supremamente interesante. Lo van a leer. Lo van a pensar bien. Listo. ¿Quién quiere dar la respuesta? La B. Vamos entonces. La gente. La B. Excelente, hija. Estás muy bien. Estás entendiendo muy bien. Te felicito, hija. Aquí el problema está en entender. Al medir una pieza de tela de 36 metros. Yo ya sé que la pieza mide 36 metros. Ya sé eso. Me lo está corroborando el ejercicio. Yo no tengo que inventar nada ni agregarle nada al ejercicio. Con un metro incompleto resulta que la mamá dejó el metro por ahí y llegó la niña, cogió una tijera y te le mochó un pedacito. Entonces cuando midió con ese metro mocho, ella midió 40 metros mochos. Entonces, hagamos una grafiquita para que entendamos esto. Supongamos que esta es la tela. Yo sé que esa tela mide 36 metros. Eso me lo dice el ejercicio. Cuando usted coge un metro completo, usted va a medir y salen 36 pedacitos de saca. 36, pongamos el metro. Pregunta que van a medir con un metro incompleto. O sea, si este es el metro normal, van a medir con otro más pequeñito, porque le falta. Y al medir con este pequeñito, no resultan 36, sino 40 metros. Profe, pero ¿por qué estás diciendo 40 metros? Porque me están diciendo que va a medir con un metro incompleto. O sea, 40 metros incompletos. Si yo entiendo eso, entonces lo que tiene ese metro multiplicado por 40, me tiene que dar los 36. Ah, entonces yo digo, hombre, mire que tengo que eliminar esta. Porque si al metro le quitan 4 centímetros, quedan 96. 96 por 40 da más de 36. Quito este, claro. Si usted le quita 10 metros, queda de 90 centímetros. Y 90 por 40 es 3.600 centímetros. Si usted lo convierte a metros, divide por 100, eso le quedan los 36 metros. Este problema es de lectura. Porque mire la multiplicación que hay que hacer, supremamente elemental. Pero si nosotros no entendemos esta partecita de la lectura, ahí quedamos graves. Ustedes saben que tan importante, hijos, es leer. Y yo me acuerdo que yo dije aquí, yo dije aquí, al principio, que la gran mayoría de nosotros como estudiantes no sabemos leer. ¿Por qué digo eso? Porque yo le puedo preguntar a cualquiera de ustedes, muchachos. Hijos, ¿cuántos libros se le dio usted al año? Y es muy raro que un muchacho diga, profe, yo me leo 25, 30 libros al año. La gran mayoría de nosotros como estudiantes leemos uno o dos. Y eso si el profesor de español nos pone a leer. ¿Y saben qué hacemos? Buscamos el resumen en internet. Ni siquiera leemos el libro. Entonces, como no tenemos costumbres lectoras, es normal que no sepamos leer. Un muchacho de la edad de ustedes debe estar leyendo entre 25 y 30 libros al año. Si hacemos cuentas, el año tiene 50 semanas. Libro entre dos, 25 libros. Y las jueces. Un jugador de tenis registra en su carrera un porcentaje de 84,8% de partidos ganados. Por lo tanto, es posible que el jugador haya ganado. 848 de 10 mil. Si usted mira, le voy a recordar, si de pronto no lo ha visto, para que nos adelantemos un poquito, cuando usted vaya al porcentaje, es muy bueno que encuentre el 1% y el 10%. Y con estos dos valores usted encuentra lo que quiera. El 3, el 14, el 17, el 25, el 46. Entonces, ¿cómo hallamos el 1%? Usted halla el 1% corriendo la coma del número que le están dando, dos lugares hacia la izquierda. Dos lugares hacia la izquierda. Y el 10% corriendo la coma, un lugar hacia la izquierda. Así se halla el porcentaje. Pues la manera más fácil. Entonces, entonces miremos. 848 sería 8% de 10 mil. 100 de 800 es como la octava parte. Entonces mire, ya a mí me están diciendo el 80%. 84 de 848 mil. Entonces mire que aquí, inclusive, usted no tiene que hacer casi nada. Entonces es, observe, observe lo importante de este post. Me están pidiendo, voy a explicarles el 84%. Hallemos el 10% de esto. El 10% es correr la coma, un espacio. Quedan mil. Yo voy a hallar el 80. Entonces, mil por 8. Quedan 100, perdón. Quedan 100. 100 por 8, 800. Ya vamos en 800. Estoy poniendo, mejor dicho, estoy poniendo pero muchos valores. 800, listo. Entonces, sigamos. El 1%, el 1% es 10. Yo necesito el 4,8. Entonces, sería 10 por 4, 40. Entonces, mire que yo puedo ir acomodando 800, 84, 84, el 4%. Entonces, miren que lo importante de tener esos conceptos bien claros, muchachos. Porque las operaciones que usted tiene que hacer son supremamente sencillas. Y que no se le olvide esto y que no se le olvide esto. Que no se te olvide como si haya un porcentaje cualquiera. Eso no nos puede dañar de pronto un ejercicio. Y miren que aquí era muy fácil, pues o sea, los porcentajes que de pronto aparecen en el IFES son supremamente sencillos. Miren este problema que es tan interesante. Jenny compró, compra 84 metros lineales de cinta navideña a 3,000 pesos cada metro. Y vendía 60,000 pesos la docena de metros lineales. ¿Cuánto gano? Entonces, no se ponga a averiguar cuántas docenas hay. No. Que a usted le quede claro, a cómo lo compra y a cómo lo vende. Si vendía 60,000 pesos la docena, una docena pues son 12, vendería a 5,000 pesos cada metro. Eso me está diciendo que en cada metro ya se gana 2,000. ¿Cuántos metros va a vender? 84. Y 84 por 2,000, 168. Una forma, una forma. Pensemos un poquito más matemáticamente. Si ella va a vender 84 metros de cinta, el resultado tiene que ser un múltiplo de 84. Porque ella va a vender X cantidad de metros. Mire, ya va a vender metros. Ella no va a vender, va a vender metros. Entonces, el resultado tiene que ser un múltiplo de 84. 136 no es múltiplo de 84. 145 no es múltiplo de 84. Y 163 no es múltiplo de 84. 84 por 2,000 da 168. Siendo importante tener el concepto claro. Cuando las cosas funcionan de esa manera, quiere que los ejercicios se convierten en algo muy, muy sencillo. Una vela se consume a razón de 35 gramos en una hora. ¿Cuánto cuesta el consumo en 10 días si se prende 4 horas diarias? Entonces, primero consultemos cuánto se consume en un día. Si son 4 horas diarias, 4 por 35 es 140. 140 por 10 es 1,400. Miren que son operaciones muy sencillas. Y cada 350 gramos valen 45. Entonces, divido esto entre 350. Y es entre 350. Pues simplifiquemos que es mucho más fácil. 35 en el 140 está 4 veces. Entonces, multiplico 4 por 45. 4 por 45 es 180. Puro cálculo mental. Pero, yo vuelvo y te repito, hijo. Hay que entender muy bien el enunciado. Hay que entender muy bien el enunciado. Voy a hacer este porque ya nos está acabando el tiempo y no tengamos el problema de ayer. Miremos este problemita en la reina. Casi todos estos problemas han salido en el IFE. Yo los saco de ahí. Los almacenes del triunfo y buen precio publican los siguientes anuncios en un periódico. Entonces, el triunfo hace esto. Y el buen precio hace esto. Eso hay que mirarlo muy bien. Eso hay que mirarlo muy bien. Concentrémonos en la preguntita. Andrea desea comprar a un año un televisor de 29 pulgadas. En el almacén, el buen precio. Se tiene que venir aquí. Le informan Que esto Andrea desea comprar a un año. Ah, ¿cómo lo va a pagar por cuota? Le informa que esto incrementa el precio en un 20%. Que la cuota inicial es de 75. Y el saldo lo debe pagar en 11 cuotas mensuales iguales. Se puede determinar el valor de X de cada cuota y se resuelve la ecuación. Entonces, aquí es muy fácil. Porque ella tiene que pagar 11 cuotas más 75 mil pesos. Entonces, puedo eliminar la A y la C. Porque están restando. Entonces, son 11 cuotas más lo de 35 mil pesos. Listo. El televisor es de 29 pulgadas. Venimos al televisor de 29 pulgadas. Y me están diciendo que eso incrementa en un 20%. Entonces, hallamos el 10%. Porque lo van a incrementar en un 20%. Le informa que esto incrementa el precio en un 20%. Entonces, hallamos el 10% de 750 mil. Corremos la C. Como un espacio, son 75 mil. Como es el 20 es por 2, 150. Entonces, el precio queda en 750 más 150, 900. Entonces, la respuesta no puede ser la D. Porque la D es sin incrementar el precio. Ustedes miren que la respuesta correcta es esta. Y miren que es puro cálculo mental, muchachos. Entonces, muchachos, dejamos por hoy. Gracias. 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 Gracias.